oración a santa rita de casi oh dios quien en tu infinita ternura ha sido bondadoso para escuchar la plegaria de tu sierva santa rita y otorgas a su súplica lo que es imposible a la vista conocimiento y esfuerzos en recompensa de su comparecido amor y firme confianza en tu promesa ten piedad en nuestra adversidad y socórrenos en nuestras calamidades que el no creyente pueda saber que tú eres la recompensa del humilde la defensa de los sin esperanza y la fuerza de aquellos que confían en ti a través de jesucristo nuestro señor amén y de tu la protección